¡Tuk Tuk! ¡Vámonos! ¡Salta! ¿Quién era esa chica? Se llama Namari. Ella es la Venturi traidora que rompió el mundo. Pero bueno, esos gatos son rapidísimos, ¿eh? ¿Qué tienen en común los gatos y los Droom? Que no tienen alma. Y que ambos odian el agua. ¡Agárrate! ¡Gracias por ver el video!